... Estamos en una jornada de puertas abiertas en la Comensaría de Policía Nacional de Leganés, de puertas abiertas para los niños, para que conozcan cuáles son las herramientas de trabajo de la policía y qué es lo que hace la policía, que fundamentalmente su misión es proteger y permitir, hacer posible que todos los ciudadanos ejerzamos nuestros derechos. Hay un plan director del Cuerpo Nacional de Policía de acercamiento y de mejora en la convivencia con las instituciones académicas, escolares y nuestro objetivo es darnos a conocer a los centros escolares. Ellos pueden ver de primera mano lo que más les gusta y lo que más le atrae un niño, que es apretar la sirena de un coche de policía, pues ver las armas, cómo se toman las huellas de acilares, etcétera, etcétera. Lo que más me ha gustado ha sido los coches. Los coches. La antibalas, porque cuando te pegan en la antibalas no te hacen daño. Los perros que buscan la droga y los explosivos. Los coches y el chaleco antibalas. El escudo. Que conozcan nuestra actividad y ayudar, dar una asesoría técnica a estos centros. Una serie de conferencias que están articuladas sobre todos los problemas que puedan tener en los colegios. Bandas latinas, el tema de drogas, el tema del acoso escolar, violencia de género y el uso de las nuevas tecnologías. Estas cosas nos hacían cuando nosotros teníamos la edad de estos chavales, así que yo creo que es mucho mejor ahora que conozcan, por lo menos un poquito, la policía por dentro, cómo trabaja. Hay mucha chica policía, ¿eh? Sí. ¿Eso te anima de su edad? Me demuestra que todas las chicas pueden hacer lo que quieran en su vida. Este lo utilizamos sobre todo para no contaminar la antena, como veis pues está la navaja, un cuchillo. Pues él y yo seríamos los mismos.